Música Muy bien y ya le damos la bienvenida a Juan Pedro Larraburu que es el titular de Tránsito Entre Todos aquí en nuestra ciudad Juan Pedro, ¿cómo estás? Muy bien, ¿ustedes? Muy bien, muy bien Bueno, hemos tenido una primera media hora Uff, hay que hablar Había una risa Pero bueno, ahora nos vamos a poner serios De recuerdos, de recuerdos Sí, de recuerdos, claro que sí También tiene que ver con la vida Por supuesto Que uno va llevando Y también hoy tiene que ver Con todo lo que uno vivió Y en el tránsito no estamos lejos de eso también No, justo cuando Bueno, buenos días Cuando venía pensando también Que íbamos a hablar de alcohol y demás Y me reflejaba algunas estadísticas Y algunas cosas que nosotros mismos Si en algo hemos mejorado Y a pesar de que las estadísticas por ahí No lo muestran tanto Es que ahora nos cuidamos mucho Cuando tomamos y conducimos ¿Sí? Antes, y lo que vos decís, Ceci Antes estaba absolutamente admitido No había ningún problema Ibas al asado Después con el tiempo fue pasando eso Y nos fuimos dando cuenta De que el alcohol al volante Como dice la gente De que luchemos por la vida El alcohol al volante mata Y así que bueno Me parece que una de las situaciones En las que hemos mejorado mucho Y quizás no se vean las estadísticas Tiene que ver con aquello de conducir Con alcohol, sí o no También pensaba que la última campaña Era grande que se hizo aquí en Tandil La hicimos junto a Cruz Roja ¿Sí? Que vinimos infinidad de veces Claro, con los anteojos Con los anteojos Que vinimos con Samantha Zumpán Un montón de veces a charlar sobre eso Que era Caminos Seguros para los Jóvenes Data del 2015 A partir de ahí para acá No hubo una gran campaña fuerte Que lo que tiene que ver con el alcohol Voy a aclarar lo de los anteojos Que son esos anteojos Que simulan un estado de enfermedad Y cuando uno se pone esos anteojos Y ves en qué grados de alcoholemia uno está La verdad que se te va distorsionando Y te chocás las cosas Y eso es lo que pasaría La verdad que te impresiona mucho Y esos anteojos tenían 0,5 para el día Y voy a decir 0,5 está en el límite De lo que tenemos acá en la Argentina Lo ha permitido, claro Eso venían de España Entonces allá ellos tenían menos Y los otros dan una visión nocturna De 1,2 Que eso directamente No te permitían ver nada No ves nada Cuando hablamos de alcohol Y justamente lo que vos decís Una de las cosas que nos produce el alcohol Al conducir es La diferencia de distancias que tenemos No tenemos la distancia lógica En cuanto a vemos las cosas La situación del frenado Es la que más nos impacta siempre ¿Por qué? Porque cuando uno está atento Y cuando va con sus sentidos Normales Uno frena en 0,3 segundos Es nada Es un instante El frenado que tenemos Y cuando yo tengo alcohol en sangre Que el alcohol es depresor Y un montón de cosas más Tardo 3 segundos En pisar el freno Ya cuando pisé el freno Y ralentizaba los movimientos Lo que esos anteojos simulaban realmente Y muchas veces impresionaron No recordaba lo de los anteojos Mirá Fue que mucha gente adulta Se dio cuenta de decir Es verdad esto Porque realmente No podés conducir No podés manejar No podés abrir el auto Y sin embargo salíamos Seguramente una de las mayores campañas Que podamos armar a partir de ahora Tiene que ir con esto Con decir No hace falta que no tomemos No hace falta que no nos juntemos con amigos Para no ser tan drásticos Si tenemos que tener en cuenta Que hoy la ley de tránsito Dice que con 0.50 no podemos conducir Con 0.20 en moto Y los profesionales absolutamente cero Y otro tema también es ¿Cómo llegamos a eso? ¿Cómo empezamos a perder reflejos? Ustedes, las damas Están más complicadas que nosotros Porque Siempre Primero Sí chicos, siempre, claro En el tránsito No, no En el tránsito no Pero nos hace efecto todo más rápido Necesitas menos cantidad Para Exacto Por ahí comes menos Entonces el alcohol Exacto Ahí en esa Traciéndola nuevamente a Siempre pega No, pero por ahí pesas también menos No, pero es eso Hablando de ese peso También me recordaba el mío Que en aquella época con Samantha Samantha es voluntaria de Cruz Roja Y hacíamos juntos las charlas Samantha es una persona Que pesa no más de 50 kilos Yo en aquel momento pesaba más de 100 Y digo ¿Puede creer alguien que el mismo vaso Nos haga el mismo efecto? Y era obvio que no Entonces digo A la mujer siempre El alcohol le va a pegar mucho más Con una copita de vino Ya casi ustedes están Porque lo van a metabolizar distinto Porque lo van a eliminar Mucho más lento que nosotros Están con el límite de alcoholismo Ah, ah Están con el límite No, no, no Tomar pueden tomar El límite permitido Para sentarnos Vamos a hablar Vamos a sentarnos a conducir Entonces digo Salgo a tomar con mis amigos Y quiero tomar algo Las mujeres casi que con el primer copa de vino Ya van a estar en el límite Porque van a metabolizar distinto Es una situación bastante médica Pero van a metabolizar distinto Sí, sí Y a los 15 minutos Cualquiera de nosotros De haber tomado Ya tiene alcohol en sangre Entonces digo Esa parte es fundamental En decir Salí, tomé y me divertí con amigos Es maravilloso Lo mejor que nos puede pasar Y cuando pasan los 40 Más los disfrutas aún Ahora, es cierto que tampoco puedo Salir, tomar y volver conduciendo Hoy Y no es para el chivo Pero si ya me acordaba Pero hoy nos tomamos un remis A la vuelta Cualquiera de nosotros lo hace Estamos acostumbrados O también O el que no tome O también el conductor designado Es una figura que se implementó Se implementó Pero si no tenemos la posibilidad Del conductor designado Me imagino que a vos te pasas Cecilia Que hay mucha gente que sale En el remis Y vuelve en el remis Incluye el costo del remis En su salida Para poder disfrutar De verdad Como tiene que ser Porque se evita Donde estacionarte Deja en la puerta O sea, tienen más beneficios Y volver con un conductor Que es profesional Que no tomó Y que está en las condiciones de verdad Entonces, me parece Que esa situación De hacer una campaña Y volver a estar Diciendo ¿Cómo llego al límite de la alcoholemia? Es así Los hombres podemos tomar Algún vasito de cerveza Y algo de vino Que vamos a tener una posibilidad ¿Por qué? Porque generalmente Tenemos contextura más grande Porque eliminamos el alcohol Mucho más rápido Porque vamos más rápido Al baño y demás Lo que sí es cierto Que tenemos que tener en cuenta Es que los reflejos No son los mismos Y también tenemos que tener en cuenta Que la mayoría de los accidentes Se producen Los fines de semana Con jóvenes Que tienen En un 75% De las víctimas Realmente Nos merecemos una charla Con Gastón Era aún peor Le preguntábamos a los jóvenes Si sabían el límite de la alcoholemia Lo saben ¿Sí? Saben el 05 Saben el 02 Saben el 0 para los profesionales Lo que no tienen muy en claro Es con cuánto se llega Y otra cosa que llamaba mucho la atención Es saliste Tomaste Tu amigo tiene auto Y tomó ¿Te subís? Sí Entonces hay que trabajar Y mucho en lo que tiene que ver Con la conciencia del alcohol al conducir Claro Son 5 cuadras ¿Qué me va a pasar? ¿Qué me va a pasar? Sí Encima vos sabés que me llamó la atención A otra vez miraba un informe Sobre por ahí Este nivel de alcohol en sangre Que muchas veces Bueno Vos llegas a tu casa Llegas a destino Te acostás Y el otro día Vas a salir en el vehículo Sí ¿Cómo permanece? O sea Ese porcentaje es impresionante ¿Cómo permanece en sangre? Que uno no lo tiene en cuenta Muchas veces Bueno, muchas veces Sí, dura Dura muchísimo Baja pero dura Perfecto Salí Tomé Me tomé un remis para volver Me acosté Me levanté Me bañé Comí una ensaladita Y nada más Me hicieron alcohol Y me dio positivo ¿Por qué te va a dar positivo? Porque el cuerpo va a eliminar El alcohol que tenemos en sangre A través de la harina Y la transpiración No hay otra ¿Sí? Entonces Si uno consumió Una botella de Fernet Con coca Que es habitual En los jóvenes En los adultos En una cena Vamos a estar llegando Al dos y pico De alcohol Sí, claro En sangre Y vamos a eliminar 0,1 Si no me equivoco Se me traspapeló por acá Y 0,8 Las mujeres O sea que precisás Más de 10, 12 Y hasta 24 horas Con recibir alcohol en sangre Por eso te puede dar positivo Por eso En un control de alcohol en un control de la mañana Por eso el control de alcohol en la cabeza Dice El vinagre de la ensalada Me dio positivo Ay, claro No Lo que te dio positivo Es la resaca del día anterior Que se me hace El enjuicio bucal Bueno, también El helado El helado El helado De cómo engañar el alcoholímetro Y realmente uno se va Sorprendiendo Y hasta causando risa Si estuvieramos dando la charla La falsa abogada Que la pararon nosotros Bueno En vez de soplar Succionaba El alcoholímetro No lo... Sí Sí Y algunos insultos también También Bueno, la gente Porque la gente en el tránsito Es aquello de controlar Pero a mí no Claro Siempre está esa premisa Pero digo He encontrado Muchísimas situaciones De gente De chicos Que sus adultos mayores Le han dado la posibilidad De cómo engañar el alcoholímetro Esto Un favor de Walter Villarroel No hay manera de engañarlo ¿Sí? Siempre Que vos tengas alcohol en sangre El alcoholímetro Te va a dar lo que vos tengas en sangre La gente dice No, porque El enjuague bucal El vinagre Un montón de cosas Nos queda el residuo Durante mucho tiempo Que no lo podemos eliminar Si ese residuo Lo tenemos en el cuerpo Nosotros vamos a seguir teniendo Una visión borrosa Una distancia Diferente a la que percibimos Y ahí se dan los choques Por alcance Y los frenados son distintos Pero digo También la gente cree Que hoy Al alcoholímetro Lo puedo engañar con Tomando mucha agua Sí, voy a acelerar El metabolismo Pero no es que lo voy a engañar Y voy a tener durante muchas horas El alcohol en sangre A mí me han dicho Que comer puré Comer turrón La vieja de aquella época De Andrea Cuando íbamos a la secundaria De la cucharada de aceite No sé si ustedes No la sabían No la sabían De tomar una cucharada de aceite Igual es que no tomaban en esa época Bueno, en esa época O sea que ahora sí Pero se puede disfrutar Pero digo Estaba siempre El mito urbano De tomar una cucharada de aceite Para que el alcohol No se mezcle con el resto De las cosas Es una absoluta mentira El alcohol va a estar Y como te decía Cuando arrancamos A los 15 minutos Ya tenemos Primero que es asqueroso Tomarse una cucharada de aceite Y segundo que es absolutamente Mentiroso Que eso pueda Ayudarnos a reducir el alcohol Incluso es peor Porque todas las comidas Que generalmente comemos Cuando tomamos alcohol Que tienen fruturas y demás Nos hacen absorber aún más el alcohol Y nos dificultan la eliminación Pero digo Teniendo en cuenta eso Es mentira lo del aceite Es mentira lo del turrón Me han dicho comer arroz Me han dicho Infinidad de situaciones La única manera que yo tengo Para eliminar el alcohol De mi cuerpo Es el paso del tiempo No hay otra Entonces Si yo anoche salí Y me tomé Un dos remis Que además nos acompaña Y me volví a mi casa Como corresponde Pero al otro día Me levanté y salí Seguramente voy a tener Resaca en mi cuerpo Y seguramente Si me hacen un control De alcoholemia Mi alcoholemia Va a dar positivo Entonces Tengamos en cuenta eso No es que vamos a estar Con una calculadora Hay una formulita O sea que el 31 a la noche Viste que uno se deja Brinda Primero cuando te vas a comer A lo de lo que sobró A lo de tu suegra Ahí Ya, ahí es una ventaja Era comer a la suegra Pero una cosa es brindar Y tomarte una copita de algo Y permanecer durante Bueno, la sobremesa Otra cosa es Saber que estás alcoholizado E insistir con querer manejar Porque encima El que está medio borracho Y siente que el que va a manejar Es él Pero es que el alcohol Genera esa situación De euforia De alegría De omnipotencia De que todo lo puedo El alcohol desinhibe Pero por otro lado Al cerebro Le produce una depresión Entonces no tiene las facultades Como tienen que estar He tenido charlas con médicos Que son maravillosas En cuanto a la explicación Que lleva mucho tiempo Y son riquísimas Para explicarte Por qué el alcohol Nos va sacando esa agua Si queremos decir Que tenemos en el cerebro Para que todo se complique Y tengamos lo que decimos siempre Los ojos rojos La visión difusa Y un montón de cosas más Y me han dicho En muchas escuelas Varios profesores Y directores Dice Si yo pusiera un alcoholímetro A la mañana El lunes A la mañana En la escuela Muchos de mis alumnos Entrarían con alcohol Porque le dura Del fin de semana Y eso mismo sucede Con el conductor O con esos chicos Que se suben a una moto Y que tienen que ver Con la conducción O que son transeúntes Que caminan Que sos totalmente vulnerable A caerte A partirte la cabeza Porque venís Muy borracho A tener una pelea Y también A partir de ahí Que terminen las consecuencias A cruzar mal una casa Bueno, recién estaba hablando Filmando un pequeño video Para las redes sociales Hablando de la responsabilidad Del peatón también Y en verdad Del peatón alcoholizado Y ha pasado en Tandil Porque a veces uno dice Che, las cosas estas sucedieron Nosotros tenemos 80 muertes En los últimos años en Tandil Y miles de accidentados O sea que tenemos De todo Y hemos tenido Peatones Y motociclistas Alcoholizado O con estupeos pacientes Que también Es otra situación Muy compleja Que han entrado Y que han fallecido Y que han tenido Un montón de situaciones Vamos a decirle Porque hay un mensaje Dice Los espacios Que realizan fiestas Como casamientos Y cumpleaños Todo el alcohol Dice Tendrían que hacerse Responsables Ya que son los que Le dan el alcohol La gente se divierte Y no toma conciencia En el cambio de aire En realidad Cada uno Cada uno Responsable Somos mayores de edad Claro Vos podés ir a un restaurante A una fiesta Y tomar agua Tomar gaseosa Tomar jugo O tomarte una copa de vino A ver Que no tiene nada Una cosa es No, no Una cosa es disfrutar De algo de alcohol Que te gusta acompañar Una comida Obviamente Y otra cosa es excederte En la ingesta Pero además Digo Me parece que acá Hay una responsabilidad De cada uno de nosotros Como ciudadanos Y si del Estado Donde decir Quizás Hoy que estamos armando Protocolos Para todo Entonces Quizás En los países No civilizados Del primer mundo Digo Existe En donde Alguien que Estuvo en un restaurante Comió y tomó alcohol Directamente no sale En su auto Acá en la costa Argentina En la costa también Hay servicios De eso Pinamar Plata Pinamar Te retienen Te sacan el auto Hay servicios para eso Hay lugares En donde te prestan Ese mismo servicio Para que vos puedas Ir tranquilo Pero bueno Creo que están Una responsabilidad De cada uno Y me parece Que volvemos a lo mismo Siempre me gusta Que controlen Pero cuando me controlan A mí me complica En el tema del alcohol Yo creo que hemos Mejorado mucho En lo que tiene que ver Con la conciencia social Sobre todo Uno se da cuenta De que anda En esto mucho tiempo Cuando me junto Con mis compañeros De secundaria De primaria De mis amigos Siempre el Che oveja ¿Hasta cuándo puedo tomar? No, tomá hasta Cuanto vos quieras El tema es Si conducís o no Claro Y nos enteramos Que le dicen oveja En la época de los rulos Pero en esa charla Soy de oveja Pero digo En esa charla Soy de oveja Lo sigo siendo Es un sentido de pertenencia Pero digo Tiene que ver con eso En donde Por ahí todo esto Que uno viene haciendo Se ve reflejado Y esa conversación Siempre existe en las charlas En donde hay un montón De gente que te pregunta ¿Hasta cuándo puedo tomar? Y hasta dónde Y la verdad Que podemos tomar Y disfrutar Lo que tu cuerpo Te lo pida Y lo que tu mente Te lo dé El tema es Conducir después de eso Y lo que podemos Provocarnos De un momento De felicidad De con amigos O de una fiesta Como decían ahí A la tragedia Que podemos provocar Cuando conducimos Con alcohol No medimos la distancia No medimos el frenado Estamos eufóricos Y realmente Hay pruebas hechas Que se han hecho Con conductores Con alcohol Con un poco de alcohol Y ya con mucho alcohol Y te puedo asegurar Que en el final Que es una prueba Que se hace con conos No dejan ningún conito Juan, muchas gracias Como siempre Gracias Juan Pedro Juan Pedro Larraburu Tránsito entre todos Vamos al cierre Agradeciendo A Dorremis Que acompaña Este momento 444 2424